Se viene el cuarto festival de Títeres del Norte. Comentanos detalles, ¿qué nos podés decir? Mirá, va a ser del 3 al 17 ahora de octubre, empieza este jueves 3, con la muestra de Títeres del Museo Títeres de Maldonado. Va a estar del 3 al 17 en la Casa de la Cultura. En horario de la Casa de la Cultura pueden ir a visitar la muestra y dentro de la muestra en diferentes días va a haber talleres de Títeres, de construcción de Títeres. Es una actividad abierta a todo público, libre, así que si quieren agendar su grupo de liceo, de escuela, pueden hacerlo y hacemos la construcción de Títeres y les mostramos la muestra. ¿De qué tipo de Títeres? Mirá, vamos a construir Títeres sencillos porque por lo general son grupos numerosos, pero bueno, qué cosa que lo puedan usar en la clase y si va algún profesional, como van del Instituto de Formación Docente, lo pueden usar en su trabajo cotidiano. ¿Tienen que llevar los materiales o se cobra una inscripción y vos ya le dan? No, lo bueno de esto es que es una actividad libre y gratuita para todos, los materiales los ponemos nosotros desde la organización y esto entra dentro de la Semana del Patrimonio, que hay diferentes actividades y bueno, trajimos esta muestra dentro del Festival de Títeres. ¿Pueden ir, por ejemplo, como ya lo decías, maestros, profesores, pero también el abuelo, el padre que también quiera disfrutar en un momento con algún pequeño de la casa? Sí, sí, es abierta a todo público, pueden ir, ver la muestra, son los títeres de Potichín que también están vinculados con Tacuarembó porque Policho Sosa venía acá en la década del 40 a alfabetizar con diferentes maestros y médicos que iban a curar gente, así que va a ser una buena oportunidad y bueno, eso, como decías tú, pueden construir un títer. Y después el Festival, digamos, la parte central es este fin de semana. Ahí está, que fue declarado de interés departamental. La verdad que sí, muy agradecido a Alicia que lo presentó y a la Junta Departamental, a todos los ediles y a la Intendencia, obviamente, que apoyó y lo declaró de interés cultural la Junta Departamental, así que súper agradecido. Es como la frutilla también de la torta para estos años de tanto trabajo y hacer cosas de arte así y traer cosas de Montevideo también de calidad para los niños y para toda la población. Vamos a repasar, Fernando, ¿Festival de Títeres qué día? El cuarto Festival de Títeres del Norte, del 3 al 17, está la muestra de títeres del Museo Vivo de Títeres Maldonado, en la Casa de la Cultura, del 3 al 17. Después, este fin de semana, el 5, tenemos 15 y 30 horas en el Club Estudiantes, viene Letu y su banda, música para niños especial, divina. Ella tocaba la percusión con Susana Bosch, gran referente de la música, y con Encanto al Alma. Así que se va a presentar en el Estudiantes, 15 y 30, este sábado. La gente que vaya va a estar colaborando también para comprarle un Heat Pod, que se llama, hablando en criollo, digamos, es un soporte para la cabeza de Emiliano, que él tiene parálisis cerebral, entonces, como se le cae, para que la pueda sujetar, le vamos a comprar ese soporte, digamos. Eso es el sábado, 3 y media en el Club Estudiantes. Y después, se me van todos para el hongo, a las 4 y media, tenemos 3 espectáculos. Esta ludodanza, es danza folclórica para niños, por el maestro Marcio. Después viene Estela Calvete, del movimiento de cuentacuentos, que estaba allá contando cuentos con Nire Collazo en el Teatro Solis. Y a las 18 viene Nacho, de Castillos de Rocha, trae su espectáculo, el grupo La Pluma. Así que, de 4 y media a 7, narración, títeres y danza, en el hongo, abierto a todo el mundo. Así que vayan, que es bien recomendable. Y el domingo, 10 y 30 horas, en la feria de la Avenida Oribe, viene Yandy Caetano, que ya estuvo el año pasado, que fue un éxito. Así que, lo traemos otra vez. Él es arquitecto y titiritero también. Y viene a presentar su espectáculo, abierto a todo el público en la feria. Así que, bien agradecido también a la gente de Aferta, que abre ahí el espacio. Así que, bueno, eso, buenas actividades. Este fin de semana es como lo central, la muestra del 3 al 17. Y bueno, agradecido a la Intendencia y a todos los sponsors, toda la gente, los amigos, los títeres, que yo los llamo, que apoyan este arte milenario ya.